¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. No olviden que si quieren apoyar este canal, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link y toda la información para que puedan apoyar este canal. Y también síganme en mis redes sociales que están apareciendo justamente acá. En el video de hoy les voy a hacer el room tour de este 2019 de cómo quedó el nuevo estudio que tengo acá. Así que bueno, si quieren saber todo lo que pasó y cómo era antes y cómo es ahorita, quédense en este video. Bueno, aquí está un panorama de cómo quedó pues el estudio. Básicamente lo que se hizo fue cambiarle el color a las paredes. Sí, las paredes tenían, eso se llama papel de colgadura. Y bueno, les voy a empezar de mi izquierda a derecha. Entonces aquí, bueno aquí está la puerta, nombre mío de mi esposa. Aquí colgué algunas cosas, esto es una maleta. Aquí pues correas de guitarra, cables, bueno, cositas así pequeñitas. Acá empezamos con una guitarra, que esta es una Squier. Acá tenemos una luz, sí, acá tenemos una Squier. Acá tenemos mi Telecaster con mi nuevo Strap de Corotos Design. Que si quieren saber más de Corotos, abajo en la descripción está toda la información. Colgué mi acústica. Acá está, pues bueno, un piano, sí, un teclado. Es donde mi esposa también acá dicta clases. Acá detrás tengo los estuches. Y acá, creo que no se alcanza a ver, por ahí está el Play. Lo dejé ahí, pues porque aquí me quita espacio. Entonces, bueno, aquí tengo... ¡Ay! Esto es un trapito donde, con lo que limpio mis cuerdas de guitarra. Aquí están, pues, mis guitarras. ¿Cierto? Acá tengo mi G&L y mi Epiphone. Acá, aquí tengo una especie de base, donde tengo varios cables. Como pueden ver ahí, tengo el HDMI para conectar al televisor. Tengo mi interfaz cuando grabo en vivos, que es un iRig. ¿Sí? Aquí tengo este cable, que es el cable del controlador. Es una USB, un USB. Y ahorita les muestro un cable genial. Que, por cierto, se los voy a mostrar de una vez. Vean lo que hace este cable. Este cable que está aquí. Vean lo que pasa si conecto aquí. A la vez me va a quedar mal y ahí va. ¡Uuuuuh! Esos son unos LEDs. ¿Y qué hacen los LEDs? Pues yo acá les puedo cambiar el color. Aquí está, todo lo tengo pesado atrás. ¡Ay! ¡Se desconectó! Listo. Ahora vean, si yo muevo acá, cambia el color. Cierto, hay varios colores. De momento voy a dejar este azul, que creo que no hemos tenido azul. Acá tengo, bueno, un televisor. Lo que hice fue colgarlo. ¿Sí? Lo colgué. Arriba coloqué, pues bueno, este letrero lo tenía desde hace mucho tiempo en el canal. Un reloj de cámara. Acá tengo una foto con mi esposa. A ver si alcanza a ver. Acá tengo una foto con mi esposa. Bueno, pues esta parte no ha cambiado mucho. Aquí tengo mi GoPro, mi interfaz, mis audífonos, mi computador. Mi agua. Importante siempre tener agua. Ya me acostumbré a tomar mucha agua. Parlante. Mi micrófono. Con este es con el que yo dicto mis clases. Hablo, grabo, varias cositas. Acá tengo, bueno, esta es mi primera guitarra. Otra es Choir, que fue el que me gané. Acá se ve a las afueras de donde yo vivo. Porque no he puesto, me hace falta poner como una persiana. Acá tengo mi amplificador. En este momento lo tengo por fuera. Porque quise grabar unos videos explicando algunas cositas que creo que ya están en el canal. Que los pueden ir a ver. Aquí está donde encierro el amplificador. Entonces es lo que hago. La parte de aquí abajo es una parte muy importante. Aquí donde tengo mi pedalera. Mountain Racks y mis pedales que están arriba. La Pod H500X. Ahí tengo un desorden de cables que voy a mirar. Como lo ordeno así súper, súper, extremadamente bien. Y aquí tengo un controlador, ¿sí? Que es donde hago mis pistas y varias cositas. Aquí. Aquí tengo dos amplificadores que, pues, por el momento no uso. Tengo arriba. El Lanny de arriba es con el que yo grababa mis videos. Casi yo creo que el 80% de mi canal era con ese amplificador. Arriba tengo unos pedales. Que los tengo ahí porque voy a hacer otra nueva pedalera pequeña. Aquí está. Esto va a ser un sorteo que vamos a hacer de Corotos Design. Corotos es los straps. Entonces ahí está. Es un strap para regalar. Solo que pronto vamos a hacer el concurso. Aquí tenemos, bueno, mi primer pedal. Esto es algo que no se vende junto con esa guitarra que está allá. Eso son cosas que no se venden jamás. Aquí tengo mi DD7. Tengo acá unos pedales que les voy a hacer una review. Que es un Ditto Looper y otro pedal. Acá tengo, este es importante, que es mi limpiador de cuerdas. Me gusta tenerlo ahí. Esferitos. Otro limpiador. Acá, aquí es donde tengo el internet. Tipo de escritorio. Este es mi libro de clases que ya está como feíto. No fatigó con mi esposa. Esto es una locura. Este es el himnario. Estas son canciones viejitas. O sea, súper viejitas. O sea, yo creo que Jesús inventó esto. Hay varias canciones acá de las viejitas. Les voy a mostrar una. Ah, mira. El Espíritu de Dios está... Ah, no. El Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. La de con mis labios. Y mi vida te halago, Señor. Esto es súper linda. Y bueno, hay varias canciones acá que son súper antiguas. Son unos colitos antiguos. Entonces, esto lo tengo aquí para estudiar. Aquí tengo pues mi guitarra. Una estrato americana. Allá abajo tengo mis estuches de mounting racks y la de otra pedal board grande de mounting racks que están ahí. Aquí tengo otra luz. Esta pared la quise dejar limpia. O sea, sin nada. Bueno, solo esto. Pero sin nada, pues para que, la verdad, pues para algunos fondos que no necesiten nada. Esto es mi silla normal. Este es mi espacio de trabajo literal todos los días. De pronto si se me escapó algo, díganmelo en los comentarios. Pero esto es básicamente todo. Pronto voy a poner más LEDs. Solo que esos LEDs que están ahí los compré por Wish. Se me demoraron como cuatro meses en llegar. Entonces obviamente no iba a comprar pues unos LEDs más. Díganmelo así porque quería probar. Entonces, esa es la pruebita. Luego voy a comprar más. Y bueno amigos, este es mi estudio de grabación. Si les gustó, no olviden darle like, comentar. Suscríbanse aquí abajo. Síganme en todas mis redes sociales. Este es mi estudio de grabación. Es el mismo cuarto. No me mudé a otro lado. Es el mismo cuarto que estaba antes. Ahí les dejo el antes y el después de cómo está. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Denle like, suscríbanse, comenten aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Si de pronto en el 2010 podemos hacer un nuevo setup. O un nuevo estudio. ¿Cierto? Y obviamente se los estaré mostrando. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!